Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo, tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir, tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pedra tan honda Para escuchar en mi soledad No puedo más soportar esta pedra tan honda No puedo más soportar esta pedra tan honda